¡Viva el final! ¡Viva el final y va a tocar para Borruchaga! ¡Siempre! ¡Marabona! ¡Gendio! 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 ¡Viva el final! ¡Gendio! ¡Viva la valla! ¡En la carrera de Morales! ¡En la jugada en todos los tiempos! ¡Marileta ecólica! ¡Y qué planeta viniste para dejar el camino tanto inglés! ¡Para que el país se opuya apretado! ¡Gridando por Argentina! ¡Angestina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Diego Ol! ¡Diego Ol! ¡Diego Armando Moradona! Gracias Dios por el fútbol, por marabona, por esas lágrimas, por este argentinador de Gran Terracer.